En esta tarde de sábado seguimos en contacto con ustedes para actualizarlos sobre las condiciones del tiempo a lo largo y ancho de nuestro país. Para el Caribe se pronostica cielo nublado y algunas lloviznas en Magdalena, Cesar, Atlántico, Sucre y Córdoba. Pasamos al archipiélago de San Andrés, donde se anuncia principalmente tiempo seco con nubosidades. En el Pacífico habrá lloviznas en áreas del centro y sur de Chocó, hacia el centro de Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Seguimos con la región andina que tendrá cielo nublado y posibles lluvias con actividad eléctrica en los Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Caldas y Rizaralta. En la Orinoquía también se anuncian precipitaciones con probable actividad eléctrica en Casanare, Meta, Occidente de Arauca y en el sur de Bichata. La Amazonía estará acompañada de nubes y pueden presentarse lluvias principalmente en Guainía, Amazonas, Caquetá y Baupés. Y para los capitalinos es posible que también haya algunas lloviznas en zonas del occidente y norte de la capital durante esta tarde. Atentos ahora a las alertas activas en diferentes regiones. Alerta roja por probabilidad de crecientes súbitas en el río San Juan y afluentes en los ríos Taparto y Bolívar. Quebradas La Liboriana, Los Monos y La Linda a la altura de los municipios de Andes, Betania, Salgar, Ciudad Bolívar y Pueblo Rico, Antioquia. Alerta naranja por moderada probabilidad de ocurrencia de incendios de la cobertura vegetal en Magdalena y Bichata. Alerta roja por alta probabilidad de deslizamientos de tierra en Santander, Norte de Santander, Cesar, Cauca, Boyacá y Antioquia. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM enude Gracias.